Bienvenido. Sí, saludos a ustedes y a ese pueblo que les da seguimiento. Siempre estamos haciendo el trabajo, siempre tenemos trabajo acá, lo que nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber que es sacar el trabajo hacia adelante. ¿Es cierto que ha habido dificultades en estos días con relación a la basura? Bueno, hasta ahora yo no he podido notar esas dificultades, pero es que es bueno que ustedes siempre hacen su trabajo y le dan seguimiento y podrán ir al campo, darse cuenta en el área, cómo está. ¿Está trabajando bien? Está. ¿Qué es la cogida de la subida? Sí, sí, sí. ¿La limpieza? Claro, nosotros no nos descuidamos con eso. Usted sabe que esa es una de las cosas que más daño le hace a la población en general y si nosotros estamos aquí es al servicio del pueblo. Sí, Juan, en días pasados pudimos notar que la policía municipal está teniendo algunos problemas para quitar a los vendedores que se les permite estar hasta las 9 de la mañana en el caso de las afueras del mercado municipal. ¿Qué está pasando? Sí. Que no se entiende el llamado de ustedes. Es que nosotros acá estamos lidiando con personas con diferentes capacidades, dígase, personas muy bien educadas, pero hay otras personas que usted le habla y no quiere entender. Entonces, cuando estamos con ese tipo de personas, pasamos más tiempo hablando con ellos, pero hacemos el trabajo porque estamos aquí con Dios delante para hacer el trabajo. Cuando ellos nos quieren escuchar a la policía municipal, entonces nosotros continuamos dando algún otro paso más. Llamamos a la DGC y si tenemos que llamar a la policía nacional, lo llamamos, pero hacemos el trabajo. ¿Cómo ustedes controlan el caos, entonces, que se hagan ahí con los momentos? No, como les dije, usted sabe que estamos lidiando con personas, seres humanos con diferentes, educación, hay uno bien educado, hay otro un poquito que se queda un poquito pequeño en lo que es la educación. Cuando usted va allá, se expresan de una forma, piensan que uno quiere, pero no es porque queremos, es porque ese es nuestro deber y tenemos que cumplir con él. Con esa persona a veces pasamos un poquito más de tiempo, pero al final si ellos se resisten, quienes pierden son ellos, porque entonces le vamos a llamar a la DGC y cuando viene a ver son personas que no están como manda la ley y las cosas se les complican. ¿Ustedes como gubernatura del mercado, ¿aplican alguna sanción al que no cumple con esas normas? Sí, claro. Cuando llegamos al término que tenemos ya que llamar a la DGC, pues ellos hacen su trabajo, inmediatamente les piden todos los documentos que tienen que tener una persona para poder estar moviéndose en un vehículo, transitando, y ellos son los perjudicados. O sea, que aprovecho de una vez y les hago el llamado para que cuando vaya la policía municipal, que inmediatamente ellos se muevan y no sean perjudicados. ¿Usted está recibiendo el apoyo directo de los mercaderes? ¿Se está trabajando de la mano para mantener el control y todo en calma por acá? Sí, claro. Nosotros trabajamos de la mano, como usted puede saber. Nosotros hemos surgido de lo que es la organización de mercado, Cibeproa, con el apoyo de don Amable y la alcaldesa, que fueron los que vieron a bien. Pero nosotros nacimos de Cibeproa. ¿Y el candidato está funcionando bien? Claro, claro, claro. Nosotros no nos descuidamos con eso tampoco. Bueno, muchísimas gracias, don. Estamos para servirle y que Dios me le bendiga a todos.